muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a mostrar una novedad nueva que hay en la aplicación google home vamos de una vez para explicarle como vieron eso que apareció esa es parte de la novedad nueva que veremos antes para bajar un dispositivo tenemos que entrar a media y bajar este dispositivo el volumen y eso tardaba mucho tiempo ahora si vemos todo mi dispositivo esto que dice bomba que dice que dicen eso están desconectados pero como vemos el cronca solamente tenemos que deslizar arriba sin hacer clic y podemos bajar el volumen el cronca no está conectado por esa razón hace eso pero este se llama charisa está conectado y podemos ver que podemos bajar de volumen y subirlo al máximo y así de esta manera se ven los dispositivos como lo que están en uso se ven así se ven los dispositivos y podemos hacer más rápido lo que vayamos a hacer si es bajar el volumen si es encender una lámpara es mucho más rápido podemos poner esa lámpara el por ciento de brillo que queramos podemos subir el brillo a 100 y si entramos hacíamos como antes que lo hacíamos de esta manera pero ahora está mucho más rápido y apagamos el dispositivo esta novedad era la que quería mostrar cualquier dudas o comentario debajo del vídeo hasta la próxima que nos vemos en el próximo video